He destrozado el corazón de mi papá He destrozado el corazón de mi mamá Y tanto le he hecho sufrir Que el otro conmigo tiene cana Que por la forma de ser que yo tengo Un amarillo de mi estambiento Yo no tengo el corazón duro Y saben que en mí no hay onda ¿De cuántas veces mi hermano me ha dicho? Que no la chillen y así nada vamos Que no se daño y yo también sufro Y en el silencio se saldan las láminas Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Que yo te supiera Cambia, cambia de forma de ser 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 Ellos te supieran Y que no te dan cuenta Que no te dan cuenta Que son viejitos ya odd Que no te dan cuenta Y que no te dan cuenta Cambia, cambia de forma de ser Ellos te sufrirán Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Ellos te sufrirán